¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Yo-Kai Watch 2. Bueno, ya sé que no estamos donde estábamos, ¿vale? Pero es que he estado buscando a Puffy Patitas, sé dónde sale, pero no hay manera de que se una. Entonces, como si no se me está haciendo tarde y no me da tiempo a grabar, pues ya volveré a por Puffy Patitas otro día. Entonces, para quien tenga dudas, en Florida Blanca Sur hay una hamburguesería, porque la comida favorita de Puffy Patitas son las hamburguesas, y ahí junto a la hamburguesería hay dos árboles y a veces os sale Puffy Patitas. Pero es que ya lo he intentado varias veces dándole la mejor hamburguesa que hay y no hay manera. Entonces, como si no, no me da tiempo, pues lo intentaremos otro día. ¿Qué he hecho? He venido aquí al Monte Arboleda porque tenemos varias monedas para la Expendekai. Entonces, pues bueno, yo creo que esto sí que hace gracia verlo, entonces por eso he decidido empezar a grabar aquí. Tenemos monedas de todos los colorinas, así que vamos a utilizarlas y a ver si tenemos suerte y sale algo interesante. Que con la suerte que tengo no creo que salga nada interesante, pero quién sabe, esto es piña. Bueno, un Exporve. Todo esto, a ver, podemos tener mucha suerte o muy mala suerte, ¿vale? Yo voy a primer intento y si sale bien y si no sale, pues bien también. Vamos a usar una moneda naranja. Con un poco de suerte me saldrá un Puffy Patita, así no tendré que capturarlo. Nada, solo me salen yokai tiñosos y objetos y... ¿Aureonian? ¿Eh? ¿Qué tal es este Pokémon? Iba a decir. Eh... No sé, pero me gusta. No le doy ningún mote. Pero voy a verlo, a ver qué tal es, no sé. Es que los Nian estos me gustan. Y es de esta tribu, no es guapo como Jibanyan. Bueno, ahora miraré, ¿vale? Vamos a ver lo que nos sale. Y si hay alguno de un buen rango, pues me los cambiaré. Que le tenéis mucha manía sudado, ¿eh? ¿Queréis que me quite azudado ya? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sale por aquí. Y si tal, pues nos cambiamos algunos yokai. Aunque estos me saldrán al 1, pero bueno. Una roja. Bueno, pues nada. Esto es un objeto. No sé yo, Aureonian, qué tal será. Ahora lo miraremos. Pero bueno, si es bueno ya me renta haber venido aquí. A ver, a ver. Reversada. Esto creo que es la fusión de... De... De Negatalia y Felizonte, parece. No sé. Que igual no salen yokai buenos y todo. Yo no tengo ni la más remota idea. También me habéis dicho que me ponga a Nomi. Que la evolución de Nomi cura mucho. O algo así. Que evoluciona el 20 y algo y cura mucho, me habéis dicho. Claro, el problema es que cada uno me dice una cosa. Entonces, pues bueno. No puedo hacer caso a todos. Entonces ahora, pues vamos a mirar. A ver qué pasa. Y este sale... A Engijila. Creo que este no es muy bueno. Que este lo tengo en el Weeble Wobble. Venga, a Engijila. Bueno, pues nos han salido unos cuantos yokai aquí. Nereida, me habéis dicho que está bien. Pero que hasta que no me pase el juego no la voy a poder evolucionar. Entonces, pues no sé. Vale, vamos a ir ahora mismo. Creo que es que desde aquí no sé si puedo mirarlo. Medallas. A ver, vamos a ver. Por rango. Vale, Trier Espejo, tal. No sé por qué me los ponen así, pero bueno. Ah, no. Es que están por nivel, no están por rango. El Reversada este. Inflige y recibe más golpes críticos. Mire usted que bien. Inusual. Inusual. Y Auronian rango S. LOL, 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 LOL. Hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte. Vamos a ponernos a Auronian rápidamente. Que nos ha salido un yokai de rango S. LOL, 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 LOL. Vale, vale, vale. Vale, chicos. Le voy a dar también... Bueno, ahora seguimos con la historia, eh. A ver, vamos a cambiar los yokai. Eh, vamos a ver. En uso. Eh, Zudago le tenéis mucha manía, ¿vale? Entonces, como le tenéis mucha manía, vamos a cambiarlo. Aurionian, no sé qué tribu es. Bueno, no es guapo. Mira, nos vamos a poner a Aurionian aquí. Nos vamos a poner... Es que tri el espejo me gusta, no sé. Y agujeto nos lo vamos a cambiar y nos vamos a poner a la reversada esta. Espera un momento. Claro, el problema aquí es que los tengo al 1, ¿vale? Pero Aurionian ya renta, yo creo. Esto hace, inflige y recibe más golpes críticos. Este recupera PV. Es que están muy bien, no sé. Espera, tri el espejo. No. Me lo quiero poner ahí porque así hace combo con cotilleja. Y este me lo voy a poner... Aquí. Vale. Eh, no sé yo. Así que tal me irá, pero... También los podría poner así y dejar que cotilleja suba... Cuando... Tal. Estoy mirándolos un poco, ¿vale? Sé que tengo que darles... Ahora tengo exporbes y tal, ¿vale? Entonces espérate porque además... Creo que tengo alguna otra cosilla para yokai gato. Objetos. Espérate a ver porque todo esto... Me sube la ni máximo ni tal. Bueno, esto me tenéis que ayudar a... 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 A ponerlo, ¿vale? Animales, gemas... Equipamiento. Aquí está. Vale. No, yo tenía campan... Esto es, campanitas. Eh... Te hace más rápido solo para yokai y gatos. Velocidad más 30. Venga, va. Vamos a ponérselo a... Aureonian. Solo para yokai de rango D y E. Espérate que le voy a poner esto a Jibanian y le voy a poner esta a Aureonian. Es que a Jibanian no me lo voy a quitar, me gusta mucho. Más velocidad, más velocidad. Más defensa. Estoy mirando, a ver, ¿vale? Más espíritu. Más espíritu. Vamos a ponerle... ¿Esto qué es? Más velocidad, menos defensa. Baja mucho los atributos. ¿Quién quiere eso? No tengo ni idea, bueno. Eso, me tenéis que ayudar con estas cosas, ¿vale? A ver qué hago. Vamos a darle los exporbes... A estos... Para que me vayan subiendo un poquito de nivel y se igualen. Porque... A ver, es que a Aureonian desde luego que me lo voy a poner. Quiero decir... Es rango S. Vale. Ex por B, M. Si no ha reversado, me lo dejaré detrás. Durante un tiempo. Y ya irá entrenando solo. Vale, vamos a subirlo... Así. Y de estos, pues mira, le voy a dar uno a Aureonian. Que sube hasta el 16. Y le voy a dar el otro a reversada. Que sube hasta el 12. Venga, luego a partir de aquí ya pueden... Ya pueden aprender solitos. Venga. Ahora vamos a... Hacer lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a ver a Kevin a su base. Ya hemos perdido medio capítulo haciendo el imbécil. Pero bueno, vamos a teletransportarnos. Espera, voy a guardar. Porque es que... Es una pasada esto. Quiero decir, me ha tocado Aureonian rango S. Y voy a guardar antes de que esto... Se vaya por ahí. No vaya a ser que ahora se me apague la consola. O vete tú a saber qué. Y pierda Aureonian. Vamos a teletransportarnos. Y vamos a teletransportarnos hasta la estación central de Florida Blanca. No, 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 perdón. Bueno, espérate. No, sí, tendré que teletransportarme. Espérate a ver, porque ahora estoy más perdida que si fuera tonta. A ver, un momentín, eh, perdón. San Fantástico Bellón. Eso es. Al Templo de la Virtud, no. Roca Caradura, no. Vale, vamos a... Aquí al Templo de la Virtud. Creo que tendré que ir hasta la estación. Y de la estación... Me puedo ya pillar el Triel Espejo para ir al pasado, creo. Vale. Que me he desorientado, ¿vale? Ya os digo, he estado buscando a Puffy Patitas, pero no ha habido forma humana de conseguir a Puffy Patitas. Entonces, ya lo iré intentando en otras ocasiones. Un poquito antes de grabar todos los días, pues ya intentaré conseguir a Puffy Patitas. Pero a ver si se deja, quiero decir. Me dijisteis, le gustan las hamburguesas, tal. Le compré un montón de hamburguesas, compré de las mejores y tal. Y no hay forma de que se me unan. Así que... Pues bueno. Vale, tenemos que pillar el autobús hasta... Hasta la estación de Bellón. Que ya me podían poner un telespejo o algo, que me voy a arruinar. Qué suerte he tenido con Aurionian. Ahora estoy feliz ya, oigo, en el Yokai. A ver si... Quiero hacerme un ejército de Nians. A ver qué tal. Mirad, ahí está el Triel Espejo. Aquí estamos en la estación de Bellón. Y a ver... Mirad qué retrasito más grande tengo. ¿Habéis visto qué retrasito más grande tengo? Pues ahí hay un telespejo. Bueno, ya lo hemos activado al menos. Vale, vamos a... A irnos al pasado. Y nos vamos a ver a Kevin. Que nos estará esperando. Bueno, no nos estará esperando. Pero da igual. Como somos así de entrometidos, pues ya lo hemos arreglado la vida. Vale. Hola, señoras. ¿Qué tal? Buenos días. Teletransportame a Bellón. Aquí en el... En el pasado solamente tengo estos telespejos activados. Porque de momento solamente me he tenido que mover más o menos desde Bellona a la estación y tal. Y bueno, venga. Vamos a ver si... Si seguimos un poquito con la historia. Que bueno, ya ha estado guay lo de conseguir el yokai de rango S, pero... Si siempre tuviera tanta suerte, qué felicidad, ¿no? Venga. A ver, vale. Sí, que había que pisar los arrozales estos para llegar a... A la base secreta de Kevin. Hay que ir por aquí. Por aquí. Y por aquí. Adelante, pues. ¡Hombre! Jovernian, ¿qué tal? ¡Vivan los héroes victoriosos! Hemos rescatado a Sombrillo y al resto. Lo... ¿Lo habéis conseguido? Tss, tss. Esta siendo una verdadera molestia para nosotras. Ay, que son estas viejas seguro. Y encima de todo, quien tú sabes ha hecho otro de sus molestos relojes. Tú eres Áurea. Y tú Argenta. ¿Aurea y Argenta? Estas son las que... Bueno, las que... ¿Atacaron Bellón? ¿Maldijeron a Sombrillo y a los otros? Espabila. También son las malvadas que robaron tu Yokai Watch. Nos sorprendió cuando viajasteis en el tiempo para encontrarle al Inventorucho. Pero ya no vas a entrometerte más. Al fin nos desharemos del Yokai Watch. ¡Ay, Dios! Que me atacan. Bueno, pues a ver. Áurea y Argenta. Lo primero que vamos a hacer es... Probar el Animáximum de Aurionian. A ver qué hace. ¡Ronroneo dorado! Los atributos de los aliados suben mucho. Vale. Vamos a purificar la capa falso. Eso es. ¡Guapo! ¡Uy, Cotilleja! ¡Cúrate, anda! Ve comiendo un poco. A ver, me habéis dicho que las vaya debilitando más o menos a la par. Así que vamos a intentar debilitarlas más o menos a la par. ¿Qué te pica? No creo poder pincharlas, ¿no? ¡Oye, Cotilleja! Vamos a utilizar el Animáximum de capa falso. A ver, Lira, ¿qué haces? ¿Nian? ¿Qué te pasa, lleva Nian, cariñín? Tranquilito, yo te purifico. ¡Jolín, que no soy capaz de mirar las dos pantallas al mismo tiempo! Estoy boba. Ahora esta. ¿Qué te pasa? Es que me habéis dicho, vale, que vaya atacándolas a la par. No sé por qué, pero yo os hago caso. Y voy dándoles bolas de arroz. Me comentan que renta bastante el Animáximum de... de Aurionian, ¿no? Es que me estoy dejando el Animáximum de Jibanyan. Por si las moscas. ¡Ey, ey, 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 vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a usar el este de Tri el Espejo, por ejemplo. Que no sé qué hace, ahora que lo pienso. Espejito, espejito. Venga, vamos bien, yo creo. ¡Guapo! Sí, como lento. Voy a acelerar el combate, por cierto. Cotilleja, cuando veas, ¿eh? Eso es. Mira, ¿ves? Vale, ahora lo entiendo. No, esta es el objetivo. Ese es el objetivo. Espérate, que me he perdido, que no sé qué estoy haciendo. Eso es, venga. Que es que me he liado. ¿Hermanas aviesas? A ver qué hace el Animáximum de este tío. ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Qué me cuentas? Venga, pegaos. Es que hay que tener cuidado. Aquí hay que ir con un montón de cuidado, que no se revivan la una a la otra. Porque esto va difícil, ¿eh? Jolín, que guarra. Vamos a hacer el Animáximum de... De Aurionian. El objetivo ahora es esta. ¡Eh, eh, eh! ¡No, Jolínian! A ver si tengo que lo reviva. Revive. Revive, pequeñín. Y vamos a hacer patitas furiosas. Venga. Venga. Quedan las dos. ¡No, mátala, mátala, mátala! ¡Dios! ¡Buah, tío! ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he hecho ahí, Dios mío! Lo he hecho fatal. Vamos a ver, perdonad que no hable. Estoy aquí súper... ...concentrada. Estoy aquí concentradita. Eso es. No, Animáximum no. Purificar. La unidad misteriosa esta no sé qué hará, pero bueno. ¡Eso es, venga! ¡Uy, uy, uy! Cómo le duele el agua, ¿no? ¡Eso es! ¡Eso, recupérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapo! A ver, esperad. Voy a desacelerarlo porque me lío, ¿vale? Cotilleja, curas. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Venga, cúrate a ti también! ¡Vamos! 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 A ver si soy capaz de matarlas así. ¡Sí, sí, 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 sí! Morís, cerdas. Morís, morís, cerditas. ¡Uf! Vale, es que me estaba dando mucho miedo ya esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Perfecto! Y a Orionian sube hasta el 18, nada menos. ¡Perfecto! ¡Je, je, je! ¿Qué te pasa? ¿Cansada? Nosotros apenas hemos sudado. ¡Miau! ¿Qué está pasando? Pensé que las habíamos derrotado. Vamos a aliñarles. Mmm, un aperitivo. Lo siento, es que aún no he comido. ¡En guardia maléficas! ¡Yi-hah! ¡Puf! ¡Ah! ¡Kevin! ¿De verdad creías que ese trocito de madera picante nos haría daño? Ya, Argenta. Por lo menos lo estamos pasando bien mientras lo destruimos. Con amor, agallas, valor y amistad veremos el fin de la oscuridad. ¡Genesis Ultra! ¡Campeón invencible! ¡El defensor y amigo de la humanidad! ¿Eh? ¿De dónde venís, chicos? Tienes agallas, Kevin. Lo admito. Eres un héroe natural, estoy seguro. Y por lo que veo, sigue siendo tan cabezota y uraño como siempre. No importa. Vamos a fingir que somos superhéroes. ¡Mola! Je, je, je. Hace mucho que no tengo un combate decente. Va a ser divertido. Vamos a echarle una mano, Kevin. Muévete y deja que te ayudemos. Vale, haced lo que deseéis. Jo, equipazo que tienes, ¿no? Parece que tienes hueco para uno más. Demosles una lección a esas tipejas. ¿Quién es ahora la tipeja? Uf, ¿cómo os habéis hecho tan fuertes? ¿Cómo te atreves? No puedo moverme. Y ahora tengo más hambre. Kevin, ¡ahora! ¡Yi-ha! No puede ser. ¡Agallas! Lo conseguiste, Kevin. Solo hice lo que tenía que hacer. Como Genesis Ultra. Estuviste increíble, Kevin. Mi abuela tenía razón sobre ti. Sí, bueno. Necesitas mejorar un poco si vas a ser mi compañera. Lo que necesitas es un entrenamiento profesional de superhéroe. ¿Qué quieres decir? Sí, creo que paso. Eh, ¿qué? Lo primero es, vamos, tiri-tiri-ti-tiri. Que sí, que sí. Tiri-tiri-tiri. Y luego es, agallas, ¿es que no sabes nada sobre ser un superhéroe? Son la canción y pose características de Ultra. Kevin siempre las practica. Es realmente vergonzoso. Escucha, bravo boy. Entrenaremos día y noche hasta que lo hagas bien. ¿Entrenar? ¿Te estás riendo de mí? Si son las vacaciones de verano. Lira es de las mías. Bueno, Lira, la niña esta. Que le he llamado Lira porque soy yo, y ya. ¿Qué haces, payasa? Vale, muy bien. Entrenando la pose del bravo boy este. Del Genesis Ultra. ¡Ay, ay! Ya eres todo un superhéroe. Bueno, eso ha estado un poco mejor. Supongo que podemos dejarlo por hoy. ¡Al fin! Pensé que iba a quedarme en el pasado entrenando para siempre. Mejor que practiques todos los días. Te examinaré cuando te vuelva a ver. En fin. Bueno, vale. Parece que aquí nos van a pedir guardar. Y hoy sí que se nos ha quedado un capítulo bastante largo. Y creo que bastante interesante aquí con... Ah, bueno, espérate que todavía no. De nuestras disculpas. Habíamos eliminado el Yokai Watch. Pero ha reaparecido. Ese chisme unirá a los humanos y a los Yokai. Y eso sí será un problema. Hay que deshacerse de él. No hay tiempo que perder. ¡Chan, chan, chan! 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 ¡Ock! Bueno, vale. Ahora sí que nos piden guardar. Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy de Yokai Watch. Y el próximo día continuamos a ver qué pasa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!